Amigo, amigo ven acá, tú estás ocupado, ven acá para decirte algo, yo quiero ir con una fiesta, pero ellos son maricas, los dos son parejas, él es mi chofer, y yo no quiero ir sola, tú me puedes acompañar, yo te pago todo, sí, móntate, pues móntate, ábrele al señor, mira, ven acá, pero tú me puedes pagar la bebida o te la tengo que pagar yo? y me da una bomba, pero tú tomas, bastante, porque yo quiero que tomen bastante, sí, pero tienes plata para que me ayudes a poner para bebida o no, no, entonces no te voy a llevar, ve acá, dale un saludo ahí a la cámara, amigo, amiga mía, un favor que te voy a pedir, ven acá, tú estás ocupado, no, ay ven, lo que pasa es que yo quiero ir con una fiesta, ¿verdad? y estos manes son maricas, y este es mi chofer, y yo necesito a alguien que le guste tomar conmigo, ¿tú me quieres acompañar? ay, mi amiga, sí, ay, yo te doy la bebida, tú tomas, y bailas, pues me gusta bailar y tomar bastante, sí, ¿me acompañas? bueno, móntate, pues, vámonos, 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 pero mira, ven acá, seguro que sabes bailar, ah, bueno, dale, pues monta, bueno, una sonrisita a la cámara escondida, amigo, estás ocupada, estás ocupado, es que mira, lo que pasa es que yo quiero un favor, yo quiero ir con una fiesta, ¿verdad? pero estos son pareja, ellos dos son pareja, y él es mi chofer, y yo quiero a alguien que vaya conmigo y me acompañe, ¿tú no quieres acompañarme? tú bailas, y toma, a mí me gusta que bailes y que tome, porque si no aburrido, no, estas dos maricas ahí, ellas dos solas y yo sola, yo quiero ir con alguien, acompáñame, vamos, la fiesta queda por manga, pero como ahorita no se puede hacer fiesta, es encerradito, nada más nosotros, tipo privado, pero tú sabes bailar, no, bueno, no sé, y te gusta tomar, sí, tomar, sí, pero bailar, casi, ya, porque no, pero no importa, vamos, déjalo ahí, amarrado, amárralo, bueno, llévalo, pues, vamos, vamos para la fiesta, ellos son pareja, ven, si quieres abre la puerta para que tú veas, abre la puerta, ellos son pareja, ven, abre la puerta, tengo una sonrisita ahí a la cámara ahí, una sonrisita a la cámara, es toda una broma, ¿qué te parece que hay que cojarlo? Amigo, amigo, ¿está ocupado? ¿Qué le puedo ayudar? Amigo, lo que pasa es que, ven, es que le voy a pedir un favorcito, lo que pasa es que yo quiero ir con una fiesta, ¿verdad? Amigo, y estos son maricas, y este es mi chofer, pero yo quiero, yo quiero ir con alguien que sepa bailar, ¿usted sabe bailar? Bueno, depende de qué, lo que sea, lo que sea, yo bailo lo que sea, ¿ah? ¿No quieres ir conmigo? No, no, ¿por qué? Pero si tú eres, tú eres bien simpático, a mí me gustan los hombres así, canoso, me encanta, vamos, es que este chofer es aburrido, y estas maricas, yo quiero bailar con alguien, yo te pago todo.